Ah, déjelo, ya cierro yo. Ah, este taxi es mío. Me alegro, pero me da igual quién sea el dueño. Vámonos. No me ha entendido. Es usted quien no me entiende. Llego tarde. Vámonos. Vaya andando. Yo subiré. De acuerdo. Suba usted. ¿Cómo va a conducir si no? Oiga, es que yo no soy el taxista. Soy un cliente. Ah. Ya no lo es. ¿Por qué? Tengo algo muy urgente. Cuestión de vida o muerte. Y yo también. Podemos compartirlo. Me lleva a mí y luego a usted. De eso nada. No voy a compartir taxi con usted. No le conozco. ¿Conoce al taxista? No. Pero va a ir con él. Pero eso es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué prefiero ir andando a compartir taxi con un hombre que no conozco? Con dos hombres que no conoce. Olvida al taxista. ¿Está bien? Eres un grosero. Un egoísta. No tienes respeto. Haz lo que quieras. Soy un grosero. ¿No tengo respeto?